Volando, veo no la esperanza que algún sonido me llama. Volando y en tu alegría vino volando y una bulería. Volando, veo no la esperanza que algún sonido me llama. Volando, veo no la esperanza que algún sonido me llama. Volando, veo no la esperanza que algún sonido me llama. Volando, veo no la esperanza que algún sonido me llama.